Nos encontramos de visita en Camaño a los Retonios. La lluvia, por ahí, intermitente, nos ha complicado las tareas de filmación para lo que serán las pre-ofertas para el remate anual que Los Retonios va a realizar, como es tradición, el primer domingo del mes de septiembre. Leonardo González Ques nos recibe como siempre en Camaño a los Retonios y es un placer saludarte, Leo, y agradecerte, como siempre, que tan cordialmente nos invita a pasar unos días aquí. Bueno, Gabriel, en contrario, agradecidos somos nosotros por un año más encontrarnos aquí en la cabaña, en el campo, para realizar todo lo que es con respecto al remate, las filmaciones para la pre-oferta que tendremos con la plataforma de Canal Rural y la toma de imágenes y fotografías. Leonardo, bueno, siempre decimos que por ahí, en tareas al aire libre, la lluvia complica, pero qué esperada que estaba, ¿eh? Así es, ya casi estábamos cumpliendo más de 70 días sin lluvia, fueron de 4 o 5 milímetros, ahora estamos contentos con casi 20 en lo que va del día, así que, bueno, creo que bienvenida la lluvia para los trigos, las tareas que quedan pendientes por hacer de un otoño que no nos permitió casi sembrar alfalfas y, bueno, estamos ahora para todo lo que tenga que cumplirse en el programa de la estancia y, bueno, también para toda la zona, ¿no?, que venía tan castigada. Leonardo, ¿qué remate, qué número de remate será este ya? Bueno, ya vamos por el remate número 12, donde, bueno, ya es el tercer año en el establecimiento Pichuco, que queda sobre ruta, un establecimiento de fácil acceso, cómodo, este año casi con 400, no, 450 animales de las 5 razas, donde están, bueno, nuestros Brasford, Brancos Negro, Colorado, Vientres y los caballos de ya, Cuarto de Milla y Percherón, y de cabañas invitadas, en el caso de Braman, de Franchino, en el caso de Brasford, Vientres de la Esperanza de Tomassetti, Brangos de Tres Cruces, los Angus Colorado de Alejandro Guiroi, de La Unión y Toros también, y este año con la incorporación en Jereford de cabañas JB de Caldenes, que viene con Vientres y Toros Jereford, de destacada pigmentación, toros muy interesantes. Bueno, estamos llevando 120 toros, donde son unos 75 Brasford, uno de 3 años, mayoría de otoño, nacidos en 2020, y la cabeza de primavera de 2020, y lo que es Brangos, son 47 toros, que lo que han pasado, este día de filmación, prácticamente repartido entre colorados y negros, de las mismas edades, así que bueno, creo que muy linda oferta. Y los Vientres, donde van algunos premiados, pero mayoría para servicio, que notamos que es una categoría que gusta, donde el cliente decide con qué toro seguirla, cuándo darle servicio, y bueno, a consideración, son maquillonas que nosotros están cumpliendo 20, 24 meses, que no han recibido servicio de ninguna manera, están revisadas, pero bueno, para que el cliente decida. Bueno, estamos llevando dos padrillos cuarto de milla, una yegua preñada y una potranca muy linda, que está cumpliendo 3 años, y en percherón un padrillo. Nosotros, como también nos acompañaste, Gabriel, en todo lo que fue el proceso, filmación y demás, estamos con nuestro remate de otoño, que bueno, es una época linda para vender caballos, pero no queríamos dejar, continuar ofreciendo yeguarizos en nuestro remate de septiembre. Así que esa es la oferta, es una época donde la gente busca padrillos, que son muy destacados, los dos cuartos de milla, ese alazán tan musculoso, joven. No, agradecer el reconocimiento, sin duda que esto es una actividad de largo plazo, ya hace varios años donde con mi padre Mario trazáramos un objetivo, hemos participado de pistas, de exposiciones, ahora estamos concentrados en nuestro remate, donde bueno, es ahí que tenemos la posibilidad de mostrar y compartir y ofrecer, desde luego, nuestros productos. Y bueno, creo que tienen el sello de la manera que trabajamos, en el sentido de cómo cuidamos el producto durante sus recrías, en las distintas etapas, tenemos asesores para cada área, cada actividad, y bueno, también con un respaldo, sin duda que creo que es importante atender al cliente, y bueno, probablemente sea eso y nuestra dedicación. Yo creo, siempre ponderamos o decimos que cada animal que ofrecemos tiene una alta cuota de dedicación y seguimiento y pasión, nos gusta lo que hacemos, y bueno, tratamos de que todo salga bajo las premisas que así correspondan. El domingo 4 de septiembre, en establecimiento Pichuco, a 10 kilómetros al norte de San Justo, comenzando a las 10 de la mañana, pues un remate de varios animales, comenzamos con los vientres, los caballos al medio, para luego 13, 13 y 30 horas, los 150 toros, y bueno, que nos acompañen con la firma de ganados remates, que desde nuestro primer remate nos acompañan, y siempre agradecidos con ellos, con el martillo de Juanjo y Nacho Enrico. Auspiciaron este programa. Yo quisiera tan solo besarte, aún sin darte tu beso soñado, pero quiero rezar en tu boca en ardiente plegaria que sangra en mis labios.